¿Quién me iba a decir a mí cómo me iba a imaginar? Si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar, si yo no tengo un lugar en la tierra Y mis manos son lo único que tengo, y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo, son mi amor Pero como el sol ya salió, ya no podían vivir en la luz Des cavernes, a 300 mètres d'ici, dans lesquelles vivía una población muy pequeña, de 1,20 m Que no supportaba el sol, que me dijo, que vivía constantemente en la obscuridad Y que, en fin de cuentas, son mortes en sus cavernes Y es por eso que se les a trouvés desséchés Entonces, yo me dije, pero yo intento decir que se les a desacrifiés A un volcán, para pedir que el volcán sea clémente, etc. Y me dijo, no en este lugar Entonces, las informaciones no son las mismas Personalmente, yo pienso que se les a desacrifiés Pero bueno, es curioso que vivimos aquí, en la obscuridad, en una caverna En un lugar donde vivimos como todo su vida Y dijo que se date de los años de pierre Se hace muchos años, ¿no? Si, ok ¿Nos arqueólogos han mencionado? Si, muchos arqueólogos Los arqueólogos han confirmado que es una población de los años de pierre No hay casa donde llegar Mi paire y mi maire están Más lejos de este barrial Más lejos de este barrial Más lejos de este barrial Que una estrella Y mis manos son lo único que tengo Y mis manos son mi amor y mi sustento Y mis manos son lo único que tengo Son mi amor y mi sustento ¿Quién me va decir a mí Que yo me iba a enamorar cuando tengo un lugar Que yo me iba a enamorar cuando tengo un lugar Que yo me iba a enamorar cuando tengo un lugar Que yo me iba a enamorar cuando tengo un lugar Que yo me iba a enamorar cuando tengo un lugar Que yo me iba a enamorar cuando tengo un lugar Que yo me iba a enamorar cuando tengo un lugar pero es verdad que en el espíritu, si hacemos esto con varios grupos, hay que hacer el grupo siempre lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.